No traigo aquí Eh tranquilo viejo WTF ¿Que? Estoy en el USPI Lo pongo, lo pongo, para para, permiso Vamos, vamos, 1-1 Tirás y te vas para atrás. Fue yo. Gangui. ¿Tiraste? No. ¡Hijo! ¡Hijo mío! Kenai, ¿cómo se siente vivir en el piso? Y no sé, amigo, preguntale a tu vieja que está en el piso. Cada vez que me la cojo. ¿Vamos abajo? Voy a vomitarle, en serio, eh. ¡Vámonos! ¡No! 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 No, con vos. ¿Te puse una pregunta? Ah, la mía, que rompí. Te juro que no hice nada. Yo no fui. No, piénsalo. Ponte serio, ¿estás serio? Sí. Bala de SMG. Ok. Pon tú que nos subimos a un ring. Qué buen culo, boludo. Posta que... Hermano, tienes el culo tan perfecto que yo la verdad que... Eh... ¿Y tienen bala de SMG ustedes? ¿Qué tenías? Uh, estoy bajando rápido esto. ¿Cuántos meses tenías? Una... 22. ¿A vos? Ajá. A ver la concha de tu madre,ancer hijo de un agama puta de clavo del orto, mexicano. Mas, pué el otro teguido. Jajajaja. Vos la otra carnura. Jajajaja. Pelotudo, ¿es, papá? Pelotudo, balance, te hace llamar, culotudo. A concha de tu hermano, 126, cojni siás. Jajajaja. Salio. Mirá, mirá, hago como que me voy para acá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Nada, lo hago así. ¿Cómo? no es increíble lo que acabo de hacer, no es increíble lo que acabo de hacer o sea lo hice como trolleando y... ya está por salir otro, ¿no? ¿cuánta gasta tiene esta mierda? ¿cuánta gasta tiene esta mierda? ¿está bien? ¿está bien? bueno, no se pelee la concha de tu hermana me equivoqué, me equivoqué no, es un tarado amigo es un tarado no 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 chicos a los caídos sacarle las armas, eh no me la cuentes no me la cuentes agarraron el arma de KUR, ¿no? sí, sí hay mucha morfina y eso que necesita Lala guardatena no se que hiciste creo que no le he robado, siente que él es a todas mis muertes me se dio todo pa 슈